Rocío Flores se quiebra en pleno directo de Derecho al Corazón y nos cuenta la trascendental decisión de su hermano, el pequeño David Flores Carrasco. Decidimos no declarar en contra de nuestra madre. En un gesto que realmente no hay palabras para describir lo grande que es el pequeño David Flores que quiere que tanto su padre, Antonio David, como su madre, Rocío Carrasco, dejen de ponerse denuncias. Aunque claro está, la parte de Rocío Carrasco es la más complicada a acatar el deseo de su hijo. Rocío Flores nos comenta rota, y ahora lo vamos a ver en instantes nada más, la decisión que tomaba su hermano y la decepción tan grande de no poder ver a su madre en un día tan especial que se iba a enterar. Que sus hijos, y especialmente el pequeño David, retiraban todos los cargos en contra de Rocío Carrasco. Porque hay mucha gente diciendo que el juicio sigue, sí, el juicio sigue, pero sin el testimonio de David y de Rocío, que son los principales damnificados, no tiene sentido. Por lo cual la fiscalía lo desestimará. Pero realmente esta ausencia de Rocío Carrasco le amargó el día a sus hijos que tenían una gran noticia para darle. Vamos a verlo, porque más que escucharlo narrado, es mejor verlo en primera persona. Hoy su madre se ha perdido, que además también lo he anunciado yo, que era el letrado de David Cijo. Porque esto hay que dejarlo, porque también he oído cosas, que si yo, yo tengo la suerte de ser el letrado de toda la familia. Y en este caso, como el procedimiento lo instó otro compañero que llevaba temas antiguos de Antonio David Flores, yo en este procedimiento he sido el letrado de David Cijo, sustituido a una compañera, que la pobrecilla también lo está pasando mal, estamos en unos días malos. Y se lo ha anunciado, lo he anunciado en el juzgado y lo hubiera conocido, que tanto David como Rocío se iban a coger a su derecho a no declarar en contra de su madre. Los hijos de Rocío Carrasco no iban a declarar en contra de su madre, iban a cesar todo movimiento en su contra. Y hubiera sido una gran noticia, no sé cómo hubiera reaccionado Rocío Carrasco en ese momento. Ahora se entera por aquí, por YouTube, o por la prensa, o por los medios de comunicación, o algún topo chivatazo que tenga, porque sabemos que Rocío Carrasco tal vez mira a nuestro compañero Javi Oliveira, pero más allá de eso, no consume mucho YouTube. Y por lo cual, queda claro que a esta mujer sin corazón ni siquiera le interesan las buenas noticias que tengan para darle a sus hijos. Y eso se lo ha perdido hoy. En lo personal, ha sido un día malo para no ir. Rocío, ¿es cierto que en una ocasión, y hace poco dijo tu hermano, que no quería ver en prisión a tu madre? Claro, si es que además es totalmente lógico. O sea, al final, es lo que te explico, la única pretensión de él era que sus padres dejaran de denunciarse y reclamar las pensiones a ambos. A ver, está desincronizado el audio, muy mal por YouTube, que le desincronizó el directo a derecho al corazón, pero básicamente es esto, es el deseo de David Hijo, de que sus padres se lleven bien de una vez por todas. Recordad que este chico es un chico especial, por lo cual, ya fue un duro golpe que su madre del corazón o la Moreno se tuviera que separar de su padre, Antonio Bait, y también el deseo que siempre tuvo de que sus padres, Rocío Carrasco y Antonio Bait, se llevaran bien. Son demasiadas cosas en la vida de este pequeño y obviamente no iba a insistir en una demanda en contra de su madre. Rocío Carrasco se lo pierde, probablemente no haya respuesta, sabemos cómo es esta persona, incluso cuando el Ser de Luz se habrá enterado, Fideral Bait ya la habrá coaccionado, porque, a ver, para mí Rocío Carrasco es una pésima persona, pero quien siempre está ahí metiendo Cizani, metiendo el dedo en la herida, es Fideral Bait, el Ser de Luz, el Guziluz, así que por lo cual no creo que tengamos respuesta ninguna. Sin mucho más que nadie, dejádmelo acá en los comentarios qué pensáis al respecto, explosivas declaraciones de Rocío Flores, que realmente a mí por lo menos me llegaron al corazón y me conmovieron en un gesto de grandeza del pequeño David Flores Carrasco, para una persona que realmente no se lo merece, como lo es Rocío, pero bueno, los hijos demuestran que siempre, siempre superan la grandeza de sus padres, y en este caso se nota con diferencia. Muchísimas gracias y que tengáis un excelente día. ¡Gracias!